No invitaron a Calderón, ¿por qué el amor no habrá invitado a Calderón? Bueno, cuando tú pones a Quiroga al lado de Pastrana, ya tú sabes lo que hay. Ya tú sabes lo que hay. Vienen para acá a burlarse, y la derecha permite eso, y además los aplauden porque se burlen de nuestro pueblo. Por Dios, bueno. Por Dios. Porque simplemente no quieren esta patria. Bueno, eso fue el 6 de diciembre de 2007, a cuatro días de ese resultado. Y estaba el comandante Chávez trabajando, así como anda el compañero Nicolás Maduro. Trabajando y todo el mundo. El compañero Nicolás Maduro le pidió a todos los ministros que pusiesen el cargo a la orden. Nosotros vamos a hacer lo mismo del partido, lo vamos a hacer, poner el cargo, los vicepresidentes del partido, tenemos que poner el cargo a la orden, pues, en este congreso que estamos llamando. Debe ser así. Y ellos evalúen. Ellos evalúen. Hay un trabajo de organización importante, así se lo comenté al presidente Nicolás Maduro. Un trabajo de organización importante que está ahí. Bueno, vamos a revisar lo que tengamos que revisar. Pero además de eso, vamos a revisar las cosas que están ocurriendo en organismos del Estado. Vamos a revisar a funcionarios que son de la oposición, que están en organismos del Estado, que hacen las cosas mal a propósito, para que el pueblo se desmoralice, se desmotive, y son jefes. Y entonces yo no entiendo cómo es que hay jefes que permiten poner de jefe a quienes adversan absolutamente al proyecto bolivariano revolucionario. Cada quien tiene derecho al trabajo, pero no lo metas de jefe, ¿vale? De jefe tiene que ser un revolucionario y una revolucionaria. Una revolución se hace con revolucionarios y revolucionarias. No se hace con reformistas. Con conservadores, no, no. Eso no tiene ningún sentido. Es con revolucionarios y con revolucionarios. Y dificultades vamos a seguir enfrentando, pero las vamos a vencer. Y vamos a salir adelante. Vamos a escuchar al comandante Chávez, porque después de esto, entonces viene el ejército.